Nos encontramos en el Centro Comercial Angelópolis, uno de los más importantes dentro de la capital poblana. En un recorrido para intolerancia diario, nos permitieron conocer las medidas sanitarias que implementarán para su próxima reapertura, dentro de lo llamado la nueva normalidad. Dichas medidas dan inicio en la entrada del estacionamiento, donde a través de un sensor de movimiento se podrá obtener el ticket de acceso correspondiente. Posteriormente, en cada una de las entradas principales de la plaza comercial, a cada uno de los clientes se les estará realizando la aplicación de gel antibacterial y se les estará monitoreando la temperatura previo al ingreso. Las medidas sanitarias no solamente abarcarán esos dos puntos. En el área de comida, se puede observar en el suelo una delimitación de distancia que mantendrán los clientes mientras esperan su orden. Música Música Dentro de los baños de hombres se puede observar una delimitación de uso de lavamanos y urinales. Cabe señalar que cada uno de los locales dentro de la plaza cuentan con señaléticas propias que recuerdan el uso de cubrebocas, gel antibacterial y toma de temperatura. Los protocolos no solo se aplicarán a clientes, sino también a empleados de toda la plaza comercial, tomándoles por igual manera la temperatura para descartar síntomas propias de COVID-19. Vale la pena precisar que aquellos empleados con problemas de salud seguirán trabajando desde sus hogares. De las 80.000 personas que asistían durante un fin de semana a la plaza, se espera que por lo menos el 25% de ellas comiencen a hacer acto de presencia a lo largo de la semana en que sea reabierta la plaza comercial, la cual se espera que la plaza comercial se vuelva.